En nuestro corazón, amén ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice así Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un siervo quebrada por aguas no en un desierto Si no fuera amor, gracia y amor Sería como un pájaro herido Sería como un pájaro herido Si no fuera por tu amor, ¿dónde estaría yo? Si no fuera por tu bandera, ¿dónde estaría yo? Sería como un pájaro herido Sería como un pájaro herido Si no fuera por tu amor, ¿dónde estaría yo? Dímelo, 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 dímelo Fuerte los aplausos al Señor, al dador de vida, ¿verdad? Así que hoy estamos gozándonos en la presencia del Señor Es un privilegio, ¿verdad? Estar comunicados a través de las alabanzas con nuestro Señor Jesucristo A ver las hermanas que vive y a su nombre Y los hermanos varones y a su nombre Ahí están los hermanos Así que por supuesto, le démosle palmas al Rey de Reyes Porque no tenemos como pagarle todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado Así que vamos siempre bendiciendo el dulce nombre del Señor A través de las alabanzas, ¿verdad? Así que esperando que usted se la pase de lo mejor allá en casita también, ¿verdad? Así que reintegramos los saludos en esta tarde Bendiciones Así que vamos a seguir gozándonos con el Señor Con el Rey de Reyes Y, señoras y señores, esto suena Y, señoras y señores, esto suena Y, señoras y señores, esto suena Mi hermano Pero en realidad No hay principio ni final Esas cosas que todos deseamos alguna vez Esos sueños de gloria, riqueza y de poder Esos sueños de gloria, riqueza y de poder Y, señoras y señores, esto suena La paz, la chispa divina, que el Señor recibe el ascensor, el espíritu de la creación, el rostro del amor. La paz, la chispa divina, que el Señor recibe el ascensor, el espíritu de la creación, el rostro del amor. La paz, la chispa divina, que el Señor recibe el ascensor, el espíritu de la creación, 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 el espíritu de la creación. La paz, la chispa divina, que el Señor recibe el ascensor, el espíritu de la creación, 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 el espíritu de la creación. La paz, la chispa divina, que el Señor recibe el ascensor, el espíritu de la creación. La paz, la chispa divina, que el Señor recibe el ascensor, el espíritu de la creación, el espíritu de la creación, el espíritu de la creación. ¡Muchas gracias! 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 Mi ser, paz, alegría y amor Gracias Señor, porque busiste paz en mi corazón Paz en mi familia Ay tú, que pusiste en mi ser Con una nueva sonrisa Que pusiste en mi ser Con una nueva canción Señor, mi Dios Cómo podré pagarte Lo que hiciste son contigo Mi gracia yo te doy Señor Solo tristezas Amarguras y tanto quebrado Ay, ay, Jesús Solo tú Mi Dios Tu hiciste en mi ser Paz, alegría y amor Paz, alegría y amor ¡Suscríbete al canal! 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 de la tarde, ¿cuántos hermanos están contentos? Ahí están tristes, ahí nuestros hermanos, ahí es ahora en la tarde. A ver, démosle un fuerte aplauso, fuerte, fuerte, pero fuerte los aplausos, todos los hermanos que están tristes. ¿Están tristes ustedes? Bendiciones para todos ustedes y también queremos mandarles saludos a nuestros hermanos, los que están allá en los Estados Unidos, démosle un fuerte aplauso a nuestros hermanos guatemaltecos. Ya se encuentran ahí en los Estados Unidos, bendiciones para todos ustedes, ánimo en la presencia de nuestro Dios todopoderoso. Ok, vamos a ir cantando más cantos, más alabanzas para nuestro Rey, Rey Celestial, Rey del Universo. Para eso estamos, juntamente estamos entregando nuestra alegría, nuestro gozo a Papá Dios. Seguimos con gozo, eso viene así. Claro que sí, seguimos, seguimos con más alegría, con más gozo en esta tarde quisiera que se pongan de pie, vamos a ver cuántos católicos hay en esta tarde, que se pongan de pie a la cuenta de tres, por favor, a la una, a las dos y a las tres, orgullosamente católico, amén. Y porque dice este tema, católico soy, y todos queremos que levanten las manos diciendo con orgullo católico soy, amén. ¿Cuántos católicos hay a la cuenta de tres? Arriba, a la una, a las dos y a las tres, católico soy. No lo escuchan, no lo escuchan, vamos a ver quiero que digan, católicos católicos soy, pero a la cuenta de tres a la una, a las dos y a las tres católico soy. Ay, eso penito. Hay unos dijeron, alcohólico soy. Son alcohólicos, no. Católicos, ¿dónde está una? A la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres católico soy. Eso. Vamos con este, dice así. Católico soy. Católico, católico soy, dice así. Católico, católico soy. Eso. Católico, católico soy. Católico, católico soy. Católico nací, católico mujer. Católico nací, católico mujer. Católico, católico soy 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 Porque somos católicos Y le contamos al rey de reyes, señores, señores Católico, católico soy Católico, católico soy Católico, católico soy Católico, católico soy Cabe sobre boca, me está cantando, un hombre que nos cuida, nos cumple con su acto Con la sabiduría del Espíritu Santo, con la sabiduría del Espíritu Santo Católico, católico soy, católico, católico soy Católico, católico soy, católico, católico soy Católico nací, católico soy, católico nací, católico soy Católico nos hijos, vivimos hoy también Católico, católico soy Católico, católico soy Católico, Católico Zon Católico, Católico Zon Seguimos a la mano a Cristo Salé, salé Que se haganado en otro Católico, Católico Zon Católico, Católico Zon Católico, Católico Zon Católico, Católico Zon ¡Viva, viva, viva! ¡Vamos a sonar los años! ¿Cuáles son los católicos? ¡Fuertes los aplausos! ¡Qué rápido se cansan ustedes, de verdad! ¿Verdad? Es una bendición verles sonreír, ¿verdad? Algunos, pues, tal vez vienen con problemas, con penas Pero ahí están sonriendo, felices, ¿verdad? Ya que el Señor nos ha permitido estar nuevamente glorificando su santo nombre ¿Cuánto le dan palmas al Espíritu Santo? ¡Eso! Así que, bendiciones entonces a cada uno de ustedes ¿Verdad? Es un privilegio enorme estar acá En este bellísimo, bellísima comunidad, ¿verdad? Llevándole siempre palabra de Dios a través de las alabanzas Si usted quiere gozarse, póngase ahí pie Vamos a seguir disfrutando de lo mejor, de lo mejor De Salem, la orquesta, ¿verdad? Así que, esperando a usted también gozarse en la presencia del Señor Y a nuestros hermanos que nos visualizan ahí a través de las redes sociales, ¿verdad? Así que, reciben cordiales saludos siempre de esta comunidad Desde acá de Tecpan, ¿verdad? Así que, por supuesto, vamos a seguir glorificando al Rey de Reyes Señores, señores, bendiciones, seguimos Bueno, claro que sí, antes de todo, quiero saludar a nuestro gran amigo Diego Yujero Dice, acá viendo, dice, buena transmisión y bonito escenario Dice, bendiciones para nuestro gran amigo Diego Yujero A todos los que nos estén visualizando En esta hora que Dios los bendiga Vamos a cambiar un poquito de ritmo Para que todos nos gozemos más, más En la presencia del Señor Yo creo que todos estamos gozando Estamos disfrutando de una hermosa tarde, ¿verdad? Una tarde llena de bendición Una tarde llena de alegría, ¿verdad? Así que, vamos a entonar Este tema que dice Yo creo que todos lo saben, ¿verdad? Porque eso lo cantamos en la Santa Misa, ¿verdad? Así, dice así Buenas tardes, buenas tardes Señor Toma mi vida nueva Antes que se le espera Dezca estos años en mí No son Dispuesta a lo que quieras No importa lo que seas Llámame a servir Él loco lo dice Ey, mamé Donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten Mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente Por no saber retir Oye Oye Se limpi canta Me doy Mi corazón sincero Para gritar sin miedo Oh, grande Oh, grande Tendré Mis manos Sin cansancio Tú y se oiré Entre mis labios Fuerza y la salvación ¿Dónde están los católicos? Ay, cantando, dice Llévame Donde los hombres Necesiten Tus palabras Necesiten Las ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente Por no saber retir Llévame 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 A donde quede Yo iré Y salí La orquesta Que canta Así Marcharé Cantando Cantando Estás brigando Llegando Está señor Tendré Mis manos En sanción Tú y se oye Entre mis brazos Fuerza La oración Llévame 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 Donde los hombres Necesiten Tus palabras Necesiten Mis ganas De vivir Donde falte La esperanza Donde falte La alegría Simplemente Por no saber retir Bachata 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 Para ti señor Salve La orquesta Inconfundible Inconfundible